Que radio canales, el día de hoy vamos a estar trabajando en el Z Como ya pudieron ver ahí está abierto el cofre Ahorita les voy a contar lo que pasó, como ya pudieron ver en el título Tenemos problemas con el motor, comencemos con este video El día de hoy primero lo que vamos a hacer es cambiar el aceite Este es el aceite que vamos a utilizar Ya la vamos a meter un poquito más gruesa Como ya llegamos a las 100 mil millas, ya estamos arriba de las 100 mil millas Ya vamos a empezar a hacer este aceite un poquito más gruesa Por el desgaste que tiene el motor Y vamos a utilizar este filtro K&N Que nos lo recomendó un amigo Que porque según estaba muy barato Que en la Walmart lo vendían como a 6, 7 dólares Y cuando llegué me costó 12 dólares Entonces Un saludo ahí para Alex de AMVideos Que me recomendó comprar esta madre y está bien caro Entonces vamos a pasarnos a esto, voy a hacer el cambio de aceite Y ahorita continuamos Bueno como pueden ver ahorita ya tengo aquí el carro levantado Ya está la herramienta ahí, las cosas que vamos a utilizar Vamos a empezar con el cambio de aceite Pues ahí es sencillo, no lo voy a explicar todo Nada más es cambiar el aceite, nada más es quitar un tornillo, quitar el filtro Vaciar todo el aceite, cerrar todo y poner aceite nuevo Entonces vamos a empezar Y primero que nada pues vamos a quitar el tornillo este Este de aquí Y como pueden ver pues ahí está uno de los problemas que tenemos Que todo el motor por la parte de abajo Está bañado de aceite Pero pues ahorita les cuento bien Ahorita ya se está tirando el aceite Entonces ya la vamos a esperar que se tire toda Para quitar el filtro y luego poner el otro El nuevo el K&N Este se supone que ese tiene una mayor durabilidad Entonces ya han hecho varias pruebas y ha ganado ese tipo de filtro Entonces por eso también quise cambiárselo Otra de las cosas que me gustó de este tipo de filtro Es que en la parte de atrás, en la parte plana Tiene la forma para una llave Para poderlo quitar porque siempre se pegan estos filtros No se porque si los aprieto mucho O porque será que siempre va a traer un chorro para quitarlos Entonces ya pues me gustó que trae la forma La parte de atrás para con una llave O con un dado quitarla Entonces ahorita les voy a enseñar que es lo que les digo Y es precisamente por esto que quise cambiar de filtro Porque este está bien apretado Como puede ir mellando todo manchado Entonces no podía desapretarlo o aflojarlo de ninguna manera Porque no tengo el cincho que va para aquí Tengo uno pero es para filtros más grandes Cuando le hacemos el cambio de aceite a este de pickup Es el que usamos Pero pues es un filtrillo Pedorro bien chiquito Entonces la única manera que tuve Fue de insertarle aquí con un desarmador Y hacer palanca para girarlo Entonces pues ya con este filtro ya no vamos a tener ese problema Porque pues ya tiene la forma esta de aquí de la llave Entonces ya con la llave de aquí lo vas a poder dar vuelta para aflojarlo Entonces ya lo que vamos a hacer es este filtro Lubricar nada más un poquito este empaque Para que cuando lo apretemos no se vaya a romper Que este un poquito lubricado sea un poquito más flexible Y lo que vamos a hacer ya es ponerlo No le vamos a echar aceite Porque pues este tiene bomba de aceite Entonces no ocupa que lo llenes hasta arriba con el aceite Aparte como va de lado Pues se desperdicia aceite ahí Y este no lo vamos a ver tan apretado nada más en cuanto se siente que ya esta apretadito Ahí le vamos a dar porque ya es muchísima la fuerza que esta haciendo Va a ver que se rompa el empaque Y en cuanto llegue ahí hasta ahí lo vamos a dejar Ahorita ya lo que vamos a hacer nada más es generarnos un embudo Porque siempre que compro embudo siempre se me terminan perdiendo O ya que los quiero usar ya no los encuentro ya no se donde están Entonces vamos a hacer uno con este para echar el aceite Aquí para que no sea un desastre tienen que echarla de ladito Y va a ser como va a empezar a salir solo el aceite Entonces ya no va a estar acá de que Si en cambio se lo hace así Oye como se hace Con frente se hace así Entonces no queremos eso Así nomás de ladito ahí calmado ya En este caso lo vamos a echar todo porque De hecho yo creo que falta un cuarto Pero ahorita vamos a medir Y aquí esta toda el aceite lo vamos a medir Ya para terminar lo que vamos a hacer es vaciar este aceite a este tambo Y este tambo ya cuando esté lleno del aceite sucio Lo vamos a ir a dejar en la tienda en AutoZone Ahí para que ellos reciclen el aceite Y ya pues para no tirarlo nada más Este nomás quiero que vean como estaba de sucia Este aceite ya no servía para nada Comparada con esta que sale Fíjense el color de esta de acá Y esta de aquí Entonces ya le hacía bastante falta Creo que me pasé como Con mil millas De kilometraje Bueno kilómetros Con millaje Cada cinco mil millas Trato de hacerle cambio de aceite Y creo que ellos te llaman como Seis y feria Seis mil Entonces si esta un poquito pasado Y de hecho Se supone que en teoría Este aceite debe llegar hasta Llenar este tambo Pero Vamos a ver que es lo que sucede Porque yo se que no No se va a llenar Y pues si se fijan El aceite llegó nada más hasta aquí En teoría debería haber llegado Hasta acá hasta arriba Este aparte que si se me tiró Aquí un poquito Pero no es tanto como para que Como para que se haya desperdiciado tanto Ahorita nada más lo voy a cerrar Y para contarles Que es lo que esta pasando Y ahora si por lo que todos entraron al video Pues vengo a mostrarles Los problemas Que aunque no son tan graves Son problemas de todas maneras Para el motor Lo que me di cuenta Pues es que el carro estaba consumiendo aceite Entonces Por varios lados Se mira que esta manchado De aceite Pues en varias partes También por acá por arriba Por este lado Entonces Yo creo que próximamente Lo que vamos a tener que hacer Es darle una buena lavada al motor Para ver Cuáles son los empaques Que están fugando aceite Como ustedes pudieron ver también Abajo en el carter Cuando se junta todo el aceite Estaba bañadísimo Pues estaba todo sucio Estaba todo manchado Entonces Lo que vamos a hacer ya en un próximo video Es Limpiar todo el motor Para darnos cuenta Bien bien De que es lo que esta pasando Por donde es que se esta fugando el aceite Para Reemplazar todos esos empaques Porque Si se dan cuenta Pues aquí esta el tanque Bueno La garrafa donde venía el aceite Y debería estar hasta mero arriba Hasta la linea de acá arriba Y pues Se perdió casi Un cuarto Entonces Por eso no es bueno Que este consumiendo tanto aceite Aparte también de que Yo ya me he dado cuenta Que cuando le pisas al carro Ya sea para rebasar O que le pisas nada mas así fuerte Que ya va a ser en altas revoluciones Lo que pasa Huele un poquito a aceite Osea entra un olor a aceite al carro Entonces por eso no es bueno Quiere decir que ya Esta tirando aceite por algún lado Se esta quemando Y el olor esta entrando Al motor Y a la cabina mas que nada Entonces Por eso también casi no le No le hemos podido pisar No hemos podido hacer el video Drifteando Por miedo a que vaya a pasar algo Con el motor mas grave Entonces Próximamente Vamos a hacer el video este Que les digo Limpiando las cosas del motor Para ver que es lo que Que es lo que esta pasando Cuales son los empaques Que estan descompuestos Ahorita lo que vamos a hacer Es que ya me voy a ir a trabajar Y mas al ratito lo voy a mirar Todavía aquí en este video Porque le vamos a dar Mas amor a este carro Vamos a trabajar también En uno de unos amigos Ahí en la casa Y pues acompáñenme Para que vean esa parte Ah y se me andaba pasando Mostrarles como es que queda La Aquí esta el gauge del aceite O el marcador Ahí esta ya limpio Y lo que vamos a hacer Es ponerlo aquí Para ver cuanto marca el aceite Y si se fijan Todavía le falta Si le faltó aceite Le falta ya como hasta la mitad Entonces si le faltó Un cuartito Y le vamos a echar mas Ahorita llegue a dejar aquí El aceite viejo Y este es el otro cuartito Que le faltaba al motor Entonces ya nada mas Se lo voy a echar Y pues ya nos vamos a ir Para Mexicali Ahorita viene aquí A comer al Jack in the box Y me encontré unos muchachos Que son mis suscriptores Este me preguntaron Que si llegara el del 370 Ya se hizo aquí todo el mini Aquí están De todos sus carros Viene con un Honda Y un Infiniti Como estamos ahí Para que salgan el video Arre Ahora miramos que andamos Al rato Ya esta Ya no hicimos nada Ya llegue aquí a la casa Ya nos juntamos y todo Allá esta toda la bola Este Ya nos pusimos a platicar A comer y todo Ya no le hicimos nada a los carros Ahorita les voy a dejar unas tomas De los carros que están aquí en la casa Para que los vean Y nos vemos en el estudio Para despedir el video Entonces lo baja con estas tomas Bueno amigos Espero que les haya gustado este video La verdad que no esperaba hacerlo No pensé que fuéramos a tener Estos problemillas Ligeras con el motor En un video próximo Ya estaremos haciendo Primero limpiar el motor Y ver cuáles son los empaques Que están fallando Y que se ocupan de reemplazar Primeramente Quiero agradecer a la página De perforación de discos express Que fue la que me regaló Este disco de aquí Este adorno Que si se fijan Tiene varios diseños Que ustedes le pueden hacer Si ustedes quieren perforar sus discos Aquí les voy a dejar en la página Para que en la descripción Para que vayan a cotizarlo Esto es nada más aquí en Mexicali Entonces manden un mensaje ahí Para que ustedes lo vean Tiene varios diseños que le pueden hacer Esto que son dos seguidos O así tres inclinados O tres ya más separados Dependiendo ya el gusto de cada persona Ahí ustedes van a poder escoger Cuál es el tipo de perforación Que quieren darle Muchísimas gracias Y como pueden ver acá De este lado También ya tengo otra placa Aquí en la pared Que esta placa Era de un carro que yo tenía Un Datsun 74 Aquí va a aparecer una foto Para que lo vean Así poco a poquito Voy a ir rellenando aquí La pared de cosas importantes De adornos y todo También en un próximo video Ahora no sé si lo voy a hacer video Pero ya estoy trabajando En una cosa En un adorno Que quiero poner aquí arriba Que va a quedar un perro Si me siguen en Instagram Ya se han dado cuenta De que es a lo que me refiero Aquí les va a aparecer En mis redes sociales Si me quieren seguir en Instagram O en Facebook En la página Les estoy publicando las cosas Que voy a hacer durante el video Y todo eso Muchísimas gracias a las personas Que me apoyan Muchísimas gracias de verdad Si ustedes pueden compartir este video Se los agradecería muchísimo Y comenten aquí abajo Que fue lo que les pareció Entonces nos vemos Hasta la próxima Ya 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 Ya